¡Suscríbete al canal! Y es que yo quiero esto, empecé mi canal como por diversión, no por un trabajo así Agradezco a las personas, a los tres nuevos suscriptores que se unieron con los dos directos que hice Pero tampoco esperen que suba un video todos los días Si voy a hacer un video, entonces lo hago bien No quiero hacerlo así desanimado Así que ahí, ahí que más les puedo decir No sé En serio no quiero subir, si quiero hacer videos, los hago animado y cuando yo quiera Los últimos videos que he hecho, los he hecho muy improvisados Como el último, el video de ayer, hasta le puse en el título improvisado No quiero que eso pase todos los días En serio agradezco su apoyo, a los suscriptores que están más viejos Pero, hasta ahí va la cosa A ver, ¿qué más les digo? Nada Pues están ahí viendo que me saqué una buena racha Estoy con bots, estoy contra bots en recluta Y vieron que me mataron Casi me hago la última baja y ya Hasta aquí Bueno gente, gracias por ver este video Y adiós, hasta luego ¿Qué happened así? ¿Quéень estáñate? ¿Qué te hace?